el comandante general de la policía municipal preventiva Joaquín Morales Fernández que no colocarán arcos detectores de metales ni tampoco habrá revisión a las personas que acudan a celebrar el veinticinco aniversario del municipio mañana sábado veintiocho de julio en la plaza del mismo nombre en la zona centro de Playa del Carmen y donde se espera el arribo del gobernador Carlos Joaquín González y representantes de los tres órdenes de gobierno. El día de ayer se tuvo una reunión en coordinación con personal de ciudad pública, tránsito y así mismo personal de ayudantía de gobierno del estado para protección civil para coordinarnos en el operativo el día de mañana. Este eso se va desde la mañana van a empezar los eventos y vamos a estar resguardando. Morales Fernández dijo también que este evento masivo es una fiesta, una celebración y por lo tanto se habrá medidas de seguridad, pero estas serán mínimas porque reiteró es la fiesta de los solidarenses e incluso se busca no cerrar las calles de aledañas y lograr el saldo blanco que se ha obtenido en otros eventos similares. Es una fiesta, es la fiesta de solidaridad, es abierto, es el que todo mundo vaya a disfrutar con la garantía que vamos a tener una seguridad, que vamos a estar bien, que vamos a a eso disfrutar esta celebración, pero no, eso es abierto, no va a haber restricciones, no, no va a haber arcos, no, bueno, la idea es de que pues la gente vaya a disfrutar ese, ese evento. Ok, nada más estaría vigilando que pues no vaya a haber algo. Claro, sí, 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 totalmente, la vigilancia y la vamos a tener, vamos a estar ahí presentes, sí, le repito, ya hubo la coordinación el día de ayer, ya establecemos los puntos, cómo vamos a a trabajar el dispositivo de seguridad. Con imágenes de Jorge Velázquez para Notivisión, Lourdes Mata. No, 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 no